Cuenta una vieja historia que un abuelito de pelo blanco y barba blanca siempre a sus nietos les contaba una historia sobre unos caballitos, caballitos de papel. Caballitos que él construía con un papel blanco y una tijera, con sus cuatro patas, sus orejas y su cola bien peluda. Ese abuelito de pelo blanco es él. Y se llama Francesco Tonucci. Es un abuelito muy muy divertido. Y esta historia está acá, en YouTube. Les dejamos el link para poder ver cómo sigue esta bella historia. ¡Gracias! ¡Gracias!